Insisto, es una precaución extrema. No es que se hayan detectado casos o se haya investigado porque se hayan detectado casos, sino al revés, porque se hacen controles periódicos y se ha detectado esta impureza. Y no existe ningún otro riesgo. Por tanto, ni la población tiene que tener ningún tipo de prevención porque en este caso ya se ha retirado, pero también los pacientes que lo están tomando hasta que no vayan a su médico de cabecera o a su médico correspondiente no tienen por qué suspender el tratamiento, sino indicarlo y ya sabrán qué alternativa terapéutica les tienen que indicar.